Con combates de alto nivel cerró el Open Mexicano de Karate Do, celebrado en el nuevo gimnasio de usos múltiples que por cierto aún no ha sido inaugurado formalmente. En la categoría Kata, Coahuila hizo el 1-2 con Ángel David Aguilar y José Francisco Fuentes en 7 y 8 años. En Kumit, Miguel David Aguilar subió a lo más alto del pódium. En más resultados, en Femenil Kata, de 9 a 11 años, la Coahuilense perdió ante la poblana Carla Fajardo. En 11 y 12 años, Julián Gutiérrez también consiguió el primer lugar. Este Open de Karate Do tuvo tintes internacionales con el Dual Meet que sostuvieron la selección mexicana que se presentará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de este mismo año en Veracruz ante la selección de Canadá. Con imágenes de Carlos Cárdenas, reportó Ceci García para RCG Deportes.